La luz de la amistad en tiempos difíciles, solo en la noche se observan las estrellas rosmaritales. Esta es una novela que a través de su título nos ofrece una metáfora poderosa sobre la adversidad y la importancia del apoyo en tiempos difíciles. La noche representa esos momentos oscuros en la vida de cada uno de nosotros, cuando todo parece desmoronarse y la incertidumbre nos rodea. En esas noches de oscuridad, las estrellas se vuelven visibles. ¿Quiénes son las estrellas? Los amigos, familiares que con su luz iluminan nuestro camino y nos recuerdan que no estamos solos. En la trama de esta novela se presentan a personajes que enfrentando desafíos encuentran en sus relaciones cercanas la fuerza para seguir adelante. Cada estrella que brilla con un significado especial representa el apoyo incondicional, la palabra de aliento o simplemente la presencia silenciosa que nos acompaña en la tormenta. La autora nos invita a reflexionar sobre cómo en los momentos de mayor oscuridad, la verdadera naturaleza de quienes nos rodean se revela. Y es entonces cuando descubrimos quiénes son las personas que realmente importan en nuestra vida. Esta metáfora no solo resuena a nivel individual, sino también tiene un profundo impacto en cómo entendemos la solidaridad y la resiliencia en comunidad. En la noche de las dificultades es esencial valorar a quienes, como aquellas estrellas, nos guían y nos inspiran a seguir adelante, recordándonos que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más sombrinos. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en esta conmovedora historia, solo en la noche se observan las estrellas. No es solo una novela, sino una lección de vida que todos necesitamos. Adquiere tu ejemplar hoy mismo y deja que la luz de esta historia ilumine tu camino. La encontrarás en el editorial MacPerson en Panamá, ubicada en San Francisco, Plaza Peatonal 68, Local 9, Primer Piso. Si resides en el extranjero en formato papel en Amazon, en formato digital en Hotman. En el detalle del video van a estar todos estos datos. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!